Estamos a 17 de septiembre del año 2022 y estamos aquí en un curso de cocina peruana. Esta escuela, ¿cómo se llama? ¿La escuela qué? ¿El Gran Chef? ¿Esta queda aquí en el barrio La Esperanza? ¿En qué? ¿Cuál es la edición? Primera etapa del barrio La Esperanza aquí de la ciudad de Villavicencio. Teresa, ¿cómo le ha parecido el curso? Enrique, ¿qué aprendió de este curso? Por lo menos aprendió a pedarle el ajo. ¿Y Marina? Juan Carlos, ¿qué aprendió aquí del curso? Para coger el cuchillo. ¿Para coger el cuchillo? ¿Todo tiene su técnica? Car, perejil y la cebolla. ¿Y el cheque? ¿Cómo se llama aquí? Rubén. Muchas gracias por el curso. Este curso fue patrocinado por la Asociación de Periodistas del MEPA, ASOPEME. Gracias a la gestión de sus directivos, en especial a Edgar Arón. Para todos, un feliz día. Les informó Víctor Julio García Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!